Santiago Cinco siglos en el corazón de Cuba Todavía esta antigua plaza conserva ese donaire que hace medio siglo atrás desplazó a nuestra asunción de Baracoa para convertir a Santiago en el epicentro de la isla En esta casa, por ejemplo, aún sobrevive el horno de fundición de oro que traería a Diego Velázquez de Bayamo para asentar aquí su gobernación Justo enfrente se restaura hoy la primada catedral donde radicó el poderío eclesiástico Fue así como la séptima villa se convierte en la primera capital de la isla de Cuba hasta que en 1607 San Cristóbal de la Habana la sustituye en dicho rol No obstante, dicha condición la asumiríamos en más de una ocasión Razones sobraban La condición de capital de la isla de Cuba, Santiago la va a recuperar en 1762 cuando los ingleses ocupan la Habana, la capital y el gobierno español de Cuba se establece en Santiago de Cuba La condición de capital la vuelve a retomar cuando a raíz de la ocupación norteamericana de 1898 Santiago queda como la capital de los territorios controlados por Estados Unidos que son territorios donde hay digamos una unidad entre fuerzas norteamericanas y fuerzas cubanas La condición de capital otra vez se va a establecer de manera unificada El primero de enero de 1899 cuando ya se refleja esta condición en Lava Finalmente durante los primeros días de enero de 1959 al constituirse el primer gobierno revolucionario en la biblioteca de la Universidad de Oriente Santiago sería nuevamente capital provisional de la isla Durante ese corto periodo se tomaron decisiones que cambiaron el decursar de la historia cubana Una maniobra contrarrevolucionaria tratando de torpedear o de neutralizar el triunfo de la revolución obliga a Fidel Castro no solamente a proclamar el triunfo de la revolución en Santiago de Cuba sino adjudicarle la condición de capital provisional de la revolución con la intención de neutralizar la maniobra político-militar contrarrevolucionaria en Lava Y Santiago tendrá durante 72 horas la condición de capital hasta que en la noche del día 5 de enero se le devuelve esta condición a La Habana porque el gobierno revolucionario se establece en el palacio presidencial Santiago sería también por tres siglos capital eclesiástica de la isla condición compartida al ser capital de la música, capital del oriente, capital del caribe y ciudad héroe de la república Santiago es algo de lo real maravilloso que por historia y tradición perdurará más de cinco siglos en el corazón de Cuba Santiago 5 siglos en el corazón de Cuba 5 siglos en el corazón de Cuba ¡Señor en el corazón de Cuba! ¡Suscríbete al canal!